No hay duda de que esta es una gran iniciativa porque evidentemente que los municipios se llevan una tremenda carga de atención, de salud en todo el sector primario, pero es absolutamente injusto que tengamos municipios con un tremendo déficit por el hecho de que no tienen la validación correspondiente de la atención que tienen que prestar y finalmente les llegan menos recursos de lo que realmente ellos atienden en cuanto a habitantes en sus comunas. Por lo tanto, esto es un tema que tenemos que solucionar. Así vemos como en Longaví hay un déficit tremendo. Igualmente las otras comunas como Parral, en Molina, por ejemplo, es impresionante como Molina atiende a muchos habitantes de Talca y nadie le reconoce, diríamos, esa atención en materia de salud. Y así tenemos otras comunas que aparecen como con una serie de personas que finalmente no corresponden a sus comunas, por lo tanto, y las otras comunas son las que atienden realmente, por lo tanto esto tenemos que regularizarlo y para eso vamos a hablar con la Ministra de Salud y por supuesto que hay que hablar de este tema con FONAS.